Dios es un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él solo, bajo el acolombinado, le ayudó a un avión en cuanto estaba ahí cerca de que Él acolombinado. Él es bonito, por favor. Él es el único, el siguiente, la verdad. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús y con los pecados los formó el Cristo. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de ese amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de ese amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro que con Él lo haré. Viviré para Cristo y con Él lo haré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de ese amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de ese amor que hoy podemos obtener.